Ahí estamos con el Eduardo, ganador nuevamente acá en Santo Tomé, bienvenido. Contamos un poquito cómo vivís esta maratón internacional, primera vez seguramente que pusiste un puente, ¿sí? Buen día, sí, la verdad que una vez más acá en Santo Tomé, me atienden como si fuera una de las familias más acá en Santo Tomé, por eso me gusta venir. Sí, la verdad que primera vez que corro esta distancia acá en Santo Tomé, de San Borja a Santo Tomé, así que un circuito muy lindo, rápido, por ahí podíamos bajar el tiempo, pero bueno, la verdad que re contento. Venimos a correr una media maratón de la triple frontera, que se largó en Paraguay, cruzamos a Foz y bueno, llegamos en Iguazú, así que hace dos semanas traigo. ¿Cómo estuviste ahí? Y salimos primero, había 1.200 atletas y bueno, entrenamos mucho, bajamos 5 kilos de peso para poder correr esa carrera, correr bien y bueno, se nos dio, así que bueno, venimos hoy a participar acá. ¿Cómo está el apoyo, sponsorizado, ya está o cuesta un poco también? Eso cuesta mucho, cuesta mucho, yo este año estuve medio parado por el tema del dengue, dos veces más arroyo, después una gripe, fui al nacional, abandoné. Y bueno, hablaba medio pichado por eso y bueno, se me dio la oportunidad de correr nuevamente la media maratón este y bueno, estoy re motivado nuevamente. Y surgieron, sí, para la carrera esa, Hotel Casino Atla de Virasoro, también un supermercado, el municipio me ha dado un vehículo para que vaya y eso me ha ayudado mucho, así que por ahí, sponsor por ahí, si quieren acercar, bienvenidos. Bueno, ¿qué expectativas tenés ahora? ¿Qué objetivos tenés? Y ahora tenemos la media maratón del asfalto en Paraguay, que es el 30 ahora de noviembre y después en diciembre vamos a ir a Brasil a participar 10 kilómetros y bueno, esa ya, bueno, la San Silvestre de acá en Santo Tomé que me invitan y imposible no venir. Bueno, felicitaciones a llegaros nuevamente, este, a seguir sumando kilómetros seguramente. Sí, gracias y seguramente nos vamos a estar viendo acá nuevamente. Gracias, muy amable. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.